Música Hola que tal, bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de este día. Desde 2018 a la fecha se han cerrado múltiples negocios en los municipios de Celaya e Irapuato, principalmente, debido a la inseguridad, las extorsiones y las balaceras dentro de establecimientos. Aún así, autoridades estatales y locales han desestimado el tema. El secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Sabiaga Díaz Barriga, afirmó que aún con los cierres de negocios el saldo final es positivo. En tanto, el titular de la Policía Municipal de Celaya dijo que en ningún momento los empresarios han solicitado el apoyo de la corporación a su cargo para evitar hechos de sangre. En el mes de enero y febrero, tan solo en Celaya se han registrado el cierre de cinco negocios por hechos de sangre, es decir, ataques armados cuando los establecimientos se están laborando. El último caso fue el del bar La Muñeca. Con 2.000 stands ubicados en 45.000 m2, arrancó la edición número 82 de Zapica, en la cual se exhibirán 97.000 productos de la moda, calzado y marroquinería, y para la que se esperan 3.000 visitantes. En ese marco, el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo exhortó a los zapateros de Guanajuato a apostarle a modelos y diseños innovadores para competir de forma internacional luego del estancamiento nacional económico. Recordó que el año pasado las exportaciones de 293 empresas de calzado guanajuatense alcanzaron los 349 millones de dólares, y que con eso se demuestra que Guanajuato tiene el talento para seguir adelante. Santiago Marabatío es uno de los municipios más pequeños en extensión y población, pero también es el más peligroso del estado, y a pesar de ello no tendrá recursos estatales para la seguridad en este 2020. El gobierno estatal determinó dejarlo fuera del Fondo Estatal para la Seguridad Pública de los municipios, junto con otras 11 localidades, en su mayoría con gobiernos de extracción opositora al partido que gobierna la entidad. Los municipios son Villagrán, Apacio del Alto, Juventino Rosa, San José y Turbide, Pueblo Nuevo, Uriangato, Abasolo, Santa Catarina, Yuriria, Ocampo y San Luis de la Paz. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde ve el siguiente bloque informativo.